Y ahora te miro Ahora te miré, hijo Y no te miro, no te miro Y ahora te miro Hola, guatón ¿Estás bueno con la talla, chico? Y ahí no te miro Y ahora te miro ¡Qué tan nerviosa te asusté! ¡Mamita! Y ahora te miro Y ahora te miro ¡Mamita! 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 ¡Ay, qué nervios! Y ahora te miro ¡Y ahora te miro! Y no te miro ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Mamita no te miro! ¡Ay, viste la cámara! ¿Te gustó la cámara? Tíralo un besito al tío Típic Besitos Y no ya, la última vez No te miro Y ahora te miro No te miro ¡Mamita! ¡Mamita! Gracias por ver el video.